Radioinformativo Guamantla presenta Los horóscopos con Meche Un espacio de astrología, signos zodiacales y más Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba Guamantla Y en Facebook, Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla Radioinformativo Guamantla presenta Los horóscopos con Meche Un espacio de astrología, signos zodiacales y más Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba Guamantla Y en Facebook, Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla La noticia que el equipo Guamantla TV agradece tu preferencia a lo largo de este año Un año de llevar hasta ti la información y los hechos más relevantes a nivel local Creciendo cada día más para que tengas la noticia a través de nuestras diferentes vías de comunicación Y de esta forma estés enterado de lo que acontece en nuestro querido pueblo mágico de Guamantla Gracias por formar parte de Guamantla TV Ya que sin ti no hubiéramos logrado llegar a nuestro primer aniversario A un año de haber abierto las puertas para que Guamantla estuviera más informado A un año de creer en un proyecto que gracias a la gente de Guamantla hoy cumple su propósito A un año de estar comprometidos por la gente de este pueblo mágico Hoy podemos decir que cumplimos nuestro objetivo Y que seguiremos creciendo Llevándote la noticia que el equipo de Guamantla.org recaba para que tú estés informado Nuevamente te agradecemos por hacer de Guamantla TV tu espacio informativo Gracias por ver el video Gracias por ver el video